que se llama ¿Qué clase? ¿Qué clase de mujer eres tú? Y esta para Marlena Rojas, buenos días, San Los Ángeles, California. ¿Qué clase de mujer eres tú? La colaboración del Señor de la Salsa. La colaboración del Señor de la Salsa. Ok, y con gusto, ahí va. Y está para Don Gil García. ¿Qué clase de mujer eres tú? Saludos esta mañana para el prostático. Dice que tiene frío. Saludos pinche prostático. ¡Ahí va! Podría entrenar a tus amigos. Lávate la cara y vete. Vamos, no me quiero arrepentir. Deja de mirarme de esa forma. No me vas a seducir así. Es mi amigo y basta. Basta. Es mi amigo y basta. Lávate la cara y vete. ¿Cómo te atreviste a suponer? Soy un mujeriego en vez de amigo. Me nunca más traicionaría un amigo. ¿Qué clase de mujer eres tú? No quiero que me ames así. ¿Qué clase de mujer que tenga corazón? Dice saludos cordiales. Che Foris desde la colonia Morelos. Pito, México. Carlitos de sonido diamante. Saludos. Saludos, Carlitos. De veras, es un placer, un gusto. Tenerlo en sintonía esta mañana, ¿ok? Saludos para mi amigo de sonido diamante. Mi amigo Carlitos. ¡Viva! ¿Qué clase de mujer eres tú? ¿Qué clase de mujer eres tú? Si tú sabías que él era mi amigo, ¿por qué traicionarlo conmigo? ¿Qué clase de mujer eres tú? Mujeres como tú no, no, no tienen corazón, por eso viven así. ¿Qué clase de mujer eres tú? Seré lo que tú quieras, corazón, un mujeriego en pedernino, eso no haría un amigo. ¿Qué clase de mujer eres tú? Pero jamás traicionaría un amigo. Para el señor de la salsa. Hasta la vista, Jessica, cuídense mucho, de verdad. Cuídense muchote. Un abrazote enorme para Pedro, su esposo. Ahí va. No me vas a seducir, no me vas a seducir. ¿Qué clase de mujer eres tú? Tú eres una mujer cualquiera, así lo nuestro no puede ser. ¿Qué clase de mujer eres tú? Bueno, pues se fue para complacer a mi amigo. El señor de la salsa. Pues fíjense que hoy voy a poner un temita especialmente para la señora del corazón destrozado. Con mucho cariño. Esto se llama y nos dice para la señora del corazón destrozado. Lo tiene deshecho. Aquí va. Aquí va.